¡Hola chicas! ¿Cómo están? A ver, déjame ver si estoy grabando. Sí. ¿Cómo están chicas? Les cuento que tenemos camarita nueva para los vlogs. Yo les había dicho en el videíto vlog pasado que quería comprarme esta camarita. Esta es la Sony ZB1 Mark II. Igual les voy a dejar el enlace de esta camarita en la cajita de descripciones por si les interesa. Bueno, el hecho es que yo me iba a esperar a los descuentos del viernes negro, pero esta cámara se puso en descuento en Amazon antes de tiempo. Tenía 10% de descuento y ya nada más quedaban 5. Entonces yo era como que, ¿será que me arriesgo? Y me espero hasta el viernes negro para ver si es que ponen un poquito más de descuento. No sé, un 15%. Pero luego era como que, ¿y si se agota la cámara? Entonces al final decidí pedirla. Porque desde que salió no la había visto con ningún descuento. Les cuento chicas que ayer me terminé de ver esta serie de aquí. Comencé a verla la semana pasada. Es una serie que nada más tiene ocho episodios. Buenísima si están buscando una serie que tenga como que suspenso, un poco de misterio, de terror. La historia es de una chica que escapa de un grupo satánico. Es buena. Se las recomiendo. Y bueno, ahorita me puse a lavar los platitos y estoy esperando a que Ángel llegue de la universidad. que se fue a una reunión. Es una reunión en la universidad, pero es parte de su trabajo. La universidad tiene convenios con una empresa que da servicios a... ¿cómo se llama? Siempre se me va el nombre. Es como la NASA en Canadá. Bueno, esa empresa le da servicios a la... NASA canadiense. Y Ángel está haciendo algunos proyectos con esa empresa. Está trabajando. Este es el nuevo lugar favorito de Mila para dormir. El closet de mi oficina. Mientras yo edito, ella está ahí. Que me observa. Y al mismo tiempo toma siete citas. Mira que bien bonita. Chicas. Ya vamos camino al nuevo restaurante. Vamos a ver si está abierto. Porque no revisamos eso. Ya estaba abierto. Viernos. Si no está abierto, vamos a... La cuestión es que si te... quieres comer ahí. ¿Por qué? Ese día que pasamos, yo me quedé viendo las chicas que estaban... habían pedido... comida. ¿Te acuerdas que me quedé así como que...? Vamos a repetir. Vamos a repetir. Vamos a repetir. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amor ¡Tuvimos suerte! No, suficiente A tu reseña de restaurante O sea Como experiencia Siento que Estaba mejor Que en los otros restaurantes que hemos ido La atención Tal vez no tan buena Porque había muy pocas personas Para la cantidad de personas Pocos meseros Pocos meseros para la cantidad de personas Que estábamos en el restaurante Y con nuestra comida Está ok Ah, pero Le gana a la otra Claro, no siento yo que es mejor que el otro Por aquí Pero sí tenía sus puntos positivos Algunos de los Acompañantes Estaban ahí Ah, sí, estofado De soya De soya Está rico Ah, también me gustó El... La cebolla Como cortida en soya también está rico Y... A mí me gustó el choclito con queso Bueno... Pero eso adicto como en cualquier lado Y la carne estaba ahí O sea, era una carne bien fresca El estilo es diferente No sé... No sé... Yo te digo... Algún día que vayamos a Corea Y cuando vamos allá Puedo comparar Cuál es el... El que más se le acerca Cuál es el... El original, ¿no? Oh, esos perros están friando Los perritos Y hace frío Mucho, mucho frío Fue buena idea haber venido con bufanda Ángel y yo, miren Nos pusimos bufanda Ah, y al final sí encontramos el pancito El último que quedaba De la mañana Viste... Sabía que estaba... Yo le escuché que hizo feo Milita No te met... No te acuestes ahí No sabemos... No sabemos... No sabemos si tiene pulgas esa alfombra Ay, mi chiquita es linda Ella nos espera siempre Sí, mi amor Sí, nosotros también te extrañamos Te extrañamos mucho Listo, chicas Ya estamos en casita Milita está feliz Porque llegaron sus papitos Feliz ¿Vale? ¿Qué pasa, hmm? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está anocheciendo A las 6 de la tarde Eso es lo que no me gusta De la época de frío Seguir Preparando el caso Mila Ven a desayunar Buenos días, chicas Venga, venga a desayunar, mijita Vaya Es tardísimo Hoy ya nos agarró la tarde Mila siempre es nuestro despertador Pero a Mila también agarró la tarde Se le pegaron las sábanas Vamos a hacer el desayuno Los cinamongoles Hoy día me toca lavar las sábanas Vamos a ponerle suavizante Mila, tú me acompañas Para todos lados Gracias, mi amor Gracias a ti Porque es tan rico No tengo que lavarme el cabello Así que me voy a poner mi mascarilla Voy a ponerme esta de aquí hoy día Estas chicas Me dio un bañito Saben que me salió otro granito más Y justo del mismo lado Donde tenía las marquitas De los dos granitos El mes pasado No sé ¿Qué es lo que pasa? Esto aquí ya no me suena que es algo hormonal Me suena que Quizás las almohadas Como me pongo el aceite de argan Perdón, el de resino Seguramente parte del aceite se queda en la almohada Y cuando pongo mi rostro de este lado Porque yo duermo siempre de este lado Será que eso es lo que está causando Que me salgan granitos de este lado Le voy a poner un poquito de esencia Voy a usar el día de hoy La de Haruharu De serum Voy a usar El de Innisfree El de té verde Tengo que hacer un pedido En la página de YesStyle Porque ya se me acabó Mi shampoo y acondicionador de De arganza ¿Sí? Mi cremita Inactante de Innisfree Y eso es todo Y ahora sí Mi protector solar Ya este de aquí Es el que tengo que pedir un repuesto Y voy a ver si pido también Uno para Ángel Pero el que es para pieles grasas Este de aquí A ver si pido también Eso de ahí ¿Qué tal si ya mismo Hacemos El pedido juntas Para que ustedes vean Que cositas quiero pedir Que cositas me interesan Chicas Voy a poner estos parchecitos De ojitos De pixi Y antes de ponerme a lavar los platos Voy a aliñar El pollito Porque hoy día Me dieron ganas De hacer como Un pollito Como a la plancha Pero con El aliño Que vi La semana pasada En Independent En Independent ¡Gracias! 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 Voy a poner un poquito de maquillaje Esta base aquí me gusta porque me deja la piel bien fresca ¿Saben qué? Voy a usar esta base de aquí, la de Chanel En el tono B30 Así, vamos a aplicar Mi tinta base en el rostro Vamos a poner un poquito de bronceador Voy a usar este de aquí además El que está usando últimamente Es el Laguna 02 Me gusta difuminarlo En la palma de mi mano Así Y ahí sí aplicarlo Porque es súper pigmentado Entonces no quiero tener un maquillaje muy marcado al día de hoy Quiero un más naturalito Pero Quiero que mis mejillas se vean bronceaditas Y de rubor Voy a usar este bebito De Make Up By Mario Este es el tono Perfect Pink Voy a usar esta brocha de VK Beauty La 107 Por primera vez Con Este rubor así en crema Siempre la he usado para aplicar Rubores en polvo Y también bronceadores en polvo Pero quiero probar y ver qué tal es Para aplicar Productos así En crema En esta textura Me encanta Y voy a agarrar Un toquecito De El tono Just Peachy Y voy a poner Justo aquí Listo Voy a ir así A sellar Todo mi maquillaje Con Este fijador Mi maquillaje Así Está terminando Vinciano Me Y yo, me baño a mí. No, a los gatos no les gusta bañarse, no lo bañes, que él se baña solito. Sí, solito. Ahorita voy a picar un poquito de estos pimientos ahumados y voy a poner al listo de aquí. Y yo, me baño a mí. Y yo, me baño a mí. Y este es el episodio final. Y aquí hay más salsita. El pollo está perfecto. Este es un increíble el pollo. Lo puse a marinar en las fundas del siglo. Y lo metí en la refrigeradora. He solado bastante... Cuéntanos, mi amor, ¿qué estás haciendo? Voy a hacer un cafecito para tomar con el postre. Para completar lo mediterráneo. Y ahora, vamos a seguir viendo el episodio final de... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Crime? Ah, ¿Crime Sting Kitchen? Ah, ¿Crime Sting Kitchen? Que no sabemos por qué tiene ese nombre. Debe ser algo de baking. La primera temporada fue en la King Kitchen. Oh, puede ser. Ok. 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 ¡Uff! ¡Esta es rica! Ok, lo que hacen, pero también lo que representan. Cuando el bonding corta. Chicas, nos acabamos de ver la final de esta serie. ¡Estuvo increíble! Los ganadores. Nosotros creemos que ganaran ellos. Bueno, chicas. Les voy a mostrar unas cositas que pedí en Shein. Y que he estado usando a lo largo de este blog. La primera cosita que pedí... Esa aquí me la vieron en el blog pasado. Esta batita de aquí de Le Bleu, de la línea Le Bleu. Tenía ganas de pedir varias batitas más. Me quedé con ganas. Entonces, creo que en el próximo videíto haul... Voy a ver si pido puras batitas. Pero sí. Esta es la batita que pedí. Miren. Voy a hacerles un acercamiento para que puedan ver los detalles. Y ahorita ya la lavé. Está limpiecita. Huele rico, rico, rico. Chicas, está bien bonita. Me encantan los detalles. A mí me encanta la calidad de Le Bleu en batitas. Las pijamas, bellísimas. Por ejemplo, una de mis favoritas es esta de aquí. Voy a poner una imagen de una de mis favoritas. Voy a ver si pide un repuesto de esa batita, de esa pijamita. Pero sí, chicas. Esta de aquí, por si acaso, la pedí en talla M. La segunda cosita que pedí, chicas, me la vieron puesta ayer. Y Mila... Se va a comer. Bueno, me la vieron puesta ayer. Es una blusita abriguito. Miren este color. Este color está precioso. Lo pedí, por si acaso, en talla M. Esta tela de aquí es una tela súper calientita, suavecita. Lucita perfecta para esta época de frío. Y me gusta que en la parte de aquí abajito, viene así como un elástico. Entonces, como que alma bien bonito. Está bella. No sé si está hermosa esta. Esta lucita. Súper recomendada. La tercera cosita que pedí, también ya la usé. La usé en este videíto. Chicas, esta blusita es preciosa. Ya la tenía... La había pedido como hace... ¿Cuántos meses atrás? Creo que fue como por el mes de febrero que la pedí. Pero la pedí en color blanquito. Y bueno, en esta ocasión, la pedí en color negro. Miren, es esta blusita. Se puede decir que es una blusita básica. Ahora, lo que la hace especial es el corte que tiene. Este corte de aquí que es así como... Se han rebajado. Corte... Creo que le dicen... Corte corazón. Creo que así se le dice. Bueno, es... Bella esta blusita. Me encanta. Y... ¿Qué les puedo decir? Voy a decir lo mismo que les dije cuando pedí la blanca. La calidad de esta blusita de filatela, de esta blusita, es espectacular. Es divina. Ultra suave. Es riquísima. Chicas. Me confundí. Y volví a pedir este cardigan. Que se los mostré en el videíto vlog pasado. El cardigan café de Dazi. Bueno, y... Exactamente la misma talla. O sea, ni siquiera decir... Ah, bueno, lo pedí en talla M. No, lo pedí también en talla L. No sé qué pasó. O sea, ¿por qué...? ¿Por qué me confundí? En fin. Me confundí. Pero bueno, aquí está. Es exactamente el mismo cardigan que les mostré en el vlog pasado. Tengo que hacerles una actualización de este cardigan particular. Porque ya lo usé. O sea, el que pedí en el vlog pasado. Lo usé. Y... Me picó. O sea, la tela por debajo pica. Entonces... Este de aquí. Este cardigan. Voy a ser súper honesta, chicas. No se los voy a recomendar. Porque en comparación con... Con esta tela de aquí. Con la tela de acá. Esta tela de aquí. No, no, no. No está a ese nivel. Y es de la misma línea de Dazi. Entonces, no sé. Me parece raro... Que... Que hayan usado esta tela. Yo soy muy pique con la tela de las chicas. O sea, cuando... O sea, para mí la tela tiene que ser súper suavecita. O sea, obligar y ser súper suavecita. Si no, yo no me pongo los abrigos, los cardigans. Entonces... Sí, este de aquí es como un... Y triste porque lo he pedido dos veces. Entonces, lo que voy a hacer. Es que... Voy a guardar este cardigan. Y... En el edificio que... Veíamos antes con Ángel. Ahí... Tú llevas la ropa a donar. Entonces... Voy a ver si... Me pongo a revisar mi closet. Y a sacar varias cositas que... Que quiero llevar a donar. Entonces, voy a ver si también... Dono... Este... Cardigan extra. Que pedí. Ok. Esta es la última cosita que pedí. Y esta de aquí si no la he usado aún. Lo quiero usar... Hoy día. Ya dijimos que vamos a salir con Ángel. Miren. Es un... Un coat. Veis... Clarito, clarito, clarito. Bueno... Yo... Adoro... Los abrigos... Los... ¿Qué pasa, Mila? Los sacos... De... Gracias. Oh... La tela. Espectacular. Este de aquí... Si está... Ultra... Recomendado, chicas. Me lo van a ver muchísimo. Este color. Está lindo. Bellísimo. Esta de aquí creo que lo pedí en talla M. Si... Si no me equivoco. Déjeme revisar la talla... Si. Lo pedí en talla M. ¿Pero eso es como para ahorita? Tiene la misma tela que el que uso siempre el cruzón de invierno. ¿En serio? Si, es la misma tela. Está bonito. Gris. Está lindo, verdad. Gris, no es gris. Es como un beige. Sí, sería un beige grisáceo. Pero no tenía este color. Está bonito. Ahora... Este lo pedí en talla M. ¿Cómo lo ves? ¿No lo ves un poco grande? Sí. Marable, es verdad. Pero si lo pedí en escena, pues ya ves en... Uno negro que lo tiene exactamente... Es el mismo, pero en un color negro. Sí. Porque está riquísima esta tela. Divina. ¿Quieres tocarlo? Oh, es verdad. Está bonito. Está riquísimo, ¿verdad? ¿Y tú de qué tiendes? Dusty. Está bonito. Es riquísima esta tela. Sí. Sí. O sea, quizás cuando... Quizás cuando llegue el invierno... Yo me suelo poner esos, este... ¿Cómo se llama? Kunis. Grandotes. Quizás ahí se me vea bien. Pero ahorita se me ve... Se ve grande. Se ve grande. Déjame actualizar. Actualización, chicas. Ángel confirmó. Lo que yo ya veía, me dijo que sí, que se ve grande. Entonces... Si ustedes son de mi contextura, pídanlo en talla S. Sí, porque... Se ve como grandecito aquí. Miren, los ojos. Bueno. Vámonos a caminar. Listo. Ya. Ya les quité el sello a los bolsillos. Siempre vienen cocidos. Estamos en... Nuestro antiguo edificio. Vamos a ir al apartamento de John. Más rápido. Subir por las escaleras. Hasta... Esperando... Subir por el ascensor. Es que un ascensor se dañó. No había olvidado que... Que los ascensores aquí son chiquititos. No. Los ascensores de Hamilton eran chiquitos. Oh. Los ascensores son normales. Entonces los que nos levantan a casa son demasiado grandes. Son grandes. Estos no son chiquitos, son normales. Los de Hamilton sí eran chiquititos. No sé cómo entraban los muebles ahí. ¿Cómo salimos de ahí? Ni siquiera tenía parte de atrás. No. Solamente de una sola puerta. Ahí está aquí para dormir. Después cuando venimos aquí pensábamos que los ascensores de aquí eran grandes. Sí. Dicen, wow, ¿es la ascensores? Estábamos acostumbrados a los que eran chiquitos en Hamilton. Ok. Ok. Ah, creo que... Tiene que ser eso, ¿no? No está aquí. Oh, por el azúcar que tiene arriba. Sí. Puede ser. Chicas, miren, los nuevos dulces de Navidad. Ya los pusieron aquí. Sí, se ve súper rico. Parece un pan de Pascua, pero hecho pan, realmente. No como masa de bizcochos, sino más de pan. ¿Cuál será? Porque no es el pan de jengibre, porque este es este. Ok. Tiene que ser eso, dice Stolen. Ah, es verdad, ese puede ser. Ay, qué rico. Tenemos que venir. Esta semana. Oye, se ve bien claro. Parece que está oscuro. Uh-huh. Esa es otra de las cosas que también me gustan de esta cámara. Bueno, aunque también la Canon era buenísima. La G7TX también estaba en la noche y se veía también súper claro. Pero esta de aquí se ve aún más clara. ¿Así ves? Sí, sí. Sí. Se ve aún mejor. Mucha más luz de lo que hay ahora. Uh-huh. Miren chicas. Ya los arbolitos se están quedando así mojitas. No. 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 ¿No? Está dormida. ¡Oh, ahí está! ¡Gatita! ¿Qué pasó, mijita? ¡Ay, sí! Yo también te extrañé. Mira, es tan bonita. Estaba rico afuera, chicas. Ok. ¡Listo! Me voy a poner a doblar ahorita mi ropa. Ok, me voy a poner a doblar la ropita. Miren a Mila. Miren cómo se pone. Siempre hace eso cuando llegamos. Bueno, como les estaba diciendo. Me voy a poner a doblar la ropa. Y voy a poner un capítulo... Título... De... 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 Ah, ya, de Midnight Dinner. De esta serie. Muy bonita. Vamos a paramos a... ¡Miren! ¡Séch! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! eso es puró en un Czytel de la tele Violitas creadas recientemente Una cola de ratón Gracias por ver el blog Tabulositas, dígales Mira, este es de las fabulositas Gracias por ver el blog Chau chicas Chau 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 Chau